Ya no cantan los minuellos, los mozones me tienen rabia. Si yo tuviera mil reales, soy de potes, soy de potes. Adiós pueblo de Carmona, tiene un limón por el aire por ver si coloreaba. Esta la noche oscura, por toda la calle arriba. Benito Líaz, el Saruján de Carmona, el solista de la canción montañesa. Sus mejores canciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!